Hoy día hemos estado arreglando este dintel Ya el embellecedor ya está también, para colocar nada más También hemos resaltado esta parte del horno externo Se ha picado para que se queden solo ladrillos Se va a enyesar todo el resto, ya se sacó el yeso antiguo El yeso quemado y suelto Se va a enyesar y esto va a quedar resaltado La piedra la hemos limado, la hemos limpiado, la hemos lijado Casi se ha emparejado también La tapa la voy a restaurar también O tal vez la dejo así y la armo un poco mejor o la limpio bien Porque sería bonito que se vea bien la madera también Todo el exterior se ha sacado el yeso Antiguo también Este pequeño pasadito que estaba de terrado y maguey también Ahí se ha descubierto como se saca, como viene la luz Va a ayudar también para entender un poco como es el sistema eléctrico De este lado también ha salido Excepto la moldura de la esquina que está en buen estado Solo unas rajaduras Pero se puede rezanar fácil Seguimos sin puerta Seguimos chambeando acá Yo tengo los embellecedores del umbral Estoy para acá Iría ahí Y el otro ¿Dónde está? Por ahí debe estar Así estamos Se ve bien, ¿no? Bonito paisaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!